¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué? Quiero decirle... Muchas gracias. Porque cuando nosotros recibimos la medalla en el Congreso, usted fue uno de los que luchó para nosotros tenerlas a un cuerpo. Que Dios lo bendiga siempre. Así fue que recibió el presidente de los Borinqueneers, al gobernador Pedro Pierluisi, y es que todos los tres de la ril se conmemora el Día Nacional de los Borinqueneeros. The great achievements of the Borinqueneers in yesterday's battles are still felt today. Thanks in large part to their service, Puerto Ricans as well as the entire Hispanic community have been able to fully integrate into our armed forces, showing the way to new generations of men and women who proudly serve our nation. Yo quiero también felicitar también al gobernador de Puerto Rico, porque cuando nosotros recibimos la medalla en el Congreso, él era comisionado y fue una de las personas que luchó para que nos dieran la medalla, que es esta que está aquí. Hoy se develó una tarea en honor y homenaje póstumo al ex sargento Modesto Cartagena de Jesús. Para mí es un orgullo estar aquí en Bucana, pero también eso va acompañado de tristeza, porque no veo personalmente a mi amigo y hermano Modesto Cartagena. Ellos representan las cualidades de heroísmo, valor, trabajo duro, fortaleza, fraternidad y patriotismo. El gobernador nos invitó a la reflexión sobre voluntades nuevas de unirnos a los puertorriqueños por encima de las ideologías políticas, de subirnos las mangas y empezar a trabajar por Puerto Rico independientemente de las cosas que nos dividen, de las cosas que nos separan o de las cosas que históricamente nos han separado. Pues don Modesto representó mucho de eso. Y yo me siento muy orgulloso de haber pertenecido a la 65 Infantería del tiempo que estuve en Corea, porque tanto el gobierno de Corea como el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Puerto Rico han reconocido el gesto valeroso de los hombres y mujeres que prestaron servicio en la 65 Infantería en la queja de Corea del 50 al 53. Mi papá fue uno de los que luchó en un tiempo bien difícil, dio todo lo que tenía, luchó solo en una montaña contra un ejército enemigo, logró, logró derrotarlo, logró las pincheras, la destruyó, destruyó, siguió destruyendo y herido en un brazo. Y no con eso, luego, cuando vira, recoge sus heridos y sus muertos, el último que recogieron fue a él. Para Noticias 360, Gloria Soltén. Llorando, porque libró de una masacre a la tropa que había...